9-11, estancias infantiles cerradas, combustibles, alza de canasta, de la canasta básica, COVID-19 aumentando, disminución de pruebas PCR, las enfermedades, el plan de vacunación nacional para enfermedades recurrentes y anuales, súper deficiente, ahí está el caso de la visteria, la delincuencia por sus fueros, desempleo, desempleo creciente, cancelaciones masivas, desvinculaciones masivas, sin el pago de las prestaciones, violaciones a la ley de la función pública, al estatuto de la función pública, entonces estamos clarísimos que independientemente de lo que hemos dicho antes, hay un guión. Eliminación de fase, eliminación del programa PATI, la incompetencia también, la incompetencia tratando de esconderse en unas ansias de justicia. Evidentemente lo reitero, se lo reitero tal y como se lo dije. Aquí hay una crisis agropecuaria, la seguridad alimentaria en peligro, estamos ante la posibilidad de no poder asumir compromisos internacionales respecto a la deuda, vienen tiempos difíciles, pero real y efectivamente lo que nosotros decimos y está por escrito, el PLD no se va a salir de su agenda, el PLD va a seguir trabajando en su proceso de reestructuración, de reorganización y de multiplicación de nuestras estructuras. Y de ahí no nos vamos a salir. Nuestro trabajo, nuestra línea está clarísima, la de todos los compañeros. Seguir nuestro proceso sin que nada nos entretenga ni nos distraiga.